Hola, hoy vamos a guisar estofado de patatas con carne. Ya anteriormente hemos guisado algunas recetas que espero que os haya gustado. Aquí está la carne, que es una carne de cerdo, lo que le llamamos jamón de cerdo. O sea que es una carne limpia, que no tiene grasa ninguna. Aquí están todos los ingredientes, como es el ajo, laurel, cebolla, pimiento. Vamos a sazonar con todas estas especias, que ya iremos, a medida que vayamos realizando la receta de la comida, iremos explicando. La sal, el aceite, el vino y las patatas. Así que comenzamos a prepararlo todo y en unos momentos estamos de nuevo aquí. Bueno, pues vamos a empezar a realizar esta receta tan rica. En primer lugar, como siempre, cubrimos de aceite, así, y vamos a empezar a trocear la cebolla. Esta cebolla es una cebolla fresquita, son las típicas cebollas blancas, que no son las cebollas tradicionales de siempre, que tienen más cáscaras. Estas se pelan mejor, le dan más sabor a la comida. Y hay también la cebollita rosita esa para los aliños, que está muy bien para las patatas alineadas, para las verduras. Pero a mí me gusta particularmente más la cebolla blanca y la fresca. La otra pues es opcional, si no hay otra pues se coge esa, que no pasa nada. Ponemos aquí la mitad, cortamos así y empezamos a cortar y a picar cebolla. Vamos a picar cebollita. Lo que os decía de la carne, es que la carne la compro yo en una pieza, con la idea de que si tú compras carne para guiso, resulta que te dan todos los restos que tienes en la carnicería. Con lo cual no sabe el tiempo que hace que esa carne está allí, tiene más pringues, menos calidad. Entonces, se prefiere pagar un poquitín más, que tampoco es tanto. Y luego la carne se trocea fácilmente en casa y es una carne magra, que no tiene grasa. Porque es un error pensar que las carnes de cerdo no se pueden comer por la grasa, pero no es así. La carne de cerdo magra se puede comer perfectamente, que tiene incluso menos grasa que algunas carnes que no son de cerdo. Bueno, ya tenemos picada la cebolla, hemos echado media cebolla porque era gordita y ahora estamos picando ajo, que ajo llevo tres picadas. Ahora vamos a coger el laurel para lavarlo. Bueno, vamos a lavar el pimiento. El pimiento es una cosa que le da muy buen gusto a la comida. Le retiramos las cepitas, para que no se queden. Así. Bueno, vamos a proceder a picar el pimiento, que ya está lavadito, con la pepita quitada. El pimiento le da muy buen gusto a esta comida. Hemos echado una pequeña hoja de laurel, también lavadita. Así que recordad que lleva la media cebolla fresca, el laurel, los tres dientes de ajo, dientes de ajo, no cabeza, dientes de ajo. Y el pimiento picado. Así. Y ahora ya vamos a ponerlo al fuego, para que se vaya haciendo. Lo ponemos al nueve, bueno, al fuego máximo, porque cada cocina será diferente. Y esperamos un poco a que se haga. Bueno, una cosita que se me había olvidado es el perejil fresquito, que ya os dije en otra ocasión, que aunque lo tengo seco, pero cuando es fresco, pues es más sabroso en el sofrito. Lo vamos a lavar. Así. Esto no hace falta cortarlo, hacemos así una bolita. Escurrimos. Y lo troceamos. Porque en la cocina siempre tenemos las manitas muy limpias, es imprescindible. Así. Ya empieza a coger calor, me voy a lavar las manos y ahora movemos y seguimos. Bueno, ya está el aceite caliente, ya está el sofrito aquí oliendo de maravilla, con el pimiento verde, el perejil que se me olvidaba, el laurel, la cebolla y tres dientes de ajo. Como siempre repito, para que nunca se os olviden los ingredientes. Y ahora cuando esté tiernecito y ya el sofrito esté medio hecho, pues vamos a echar la carne, que también la vamos a lavar y ya está troceada y empezaremos a condimentar. Esperamos un poquitín y ahora continuaremos. Bueno, pues vamos a lavar la carne, que ya está troceada. Mientras que se termina de hacer el sofrito, nosotros lavamos la carne en el colador, porque me gusta siempre darle un lavadito, para que todo esté muy higiénico y luego sepa muy bueno. Bueno, ya el sofrito casi, casi está listo. Está empezando a dorarse, pero no quiero que se me queme. Entonces vamos a proceder ya a echar la carne, que ya como habéis visto antes la tengo lavadita, solamente para rehogar. Vamos a ver. Dejamos la carne con cuidado. Así, para tenerse todo bien A continuación, sazonamos, siempre no mucha sal, las comidas siempre cortas de sal, un poquitín más, más o menos lo que me cabe en el hueco de la mano, pero bueno, yo es que tengo ya mi punto cogido, me lavo las manos, removemos, y ahora vamos a empezar a echarle las hierbas aromáticas que tan rico nos hacen luego la carne al paladar, en primer lugar le vamos a echarle un poco de orégano, el orégano, así rociamos poco a poco porque lleva varias clases de hierbas aromáticas, ahí, un poquito de tomillo que también es muy importante, y una pizca de pimienta blanca, esta es pimienta, no, esta es pimienta negra, pero bueno, da igual, como le echamos poquita, rociamos, así, ahora removemos, esto empezará a soltar humo, ya siempre digo que como el vino siempre lo meto en la nevera, pues sale frío, entonces no se ve ese impacto de echarle el vino con el alcohol y que salga el humo, pero bueno, saldrá el humo, esto ya está para taparlo porque con el mismo vinito esto se va a ir poniendo tierno, y cuando la carne esté medio tierna, que no esté todavía tierna del todo, vamos a trocear las patatas, las vamos a mezclar con la carne, las cubriremos de agua y la receta tardará unos minutillos más en que las patatas se pongan tiernas y ya estará finalizada, pero todo tiene su curso, ahora vamos a tapar y bajaremos el fuego, ahora cuando pase un poquito, primero vamos a tapar, veis como ya empiezan las burbujitas, así, tapamos así y en el momento que pasen unos segundos, ya esto habrá cogido calor fuerte y lo ponemos a fuego medio, que sería en este caso al 5, bueno, uy que rico, que olor más rico, ya la carne está casi, casi, casi tierna, vamos a proceder a cortar las patatas, le vamos a poner, que antes no lo dije, unos guisantes también y entonces será el típico estofado de carne con patatas y guisantes, tapamos y vamos a pegar las patatas, bueno, vamos a empezar a la patata, unidos 10€, mis unidos 40€ y el saldo, y $5,4,457, ¡Suscríbete! Bueno, pues ya está la carne casi tierna, como os he dicho, vamos a echar las patatas, ya las tenemos aquí lavadas y cortadas, vamos a echar unos guisantes, esta olla es un poco pequeña para toda esta cantidad, pero se puede hacer en un recipiente más grande, pero bueno, aunque no se salga es suficiente. Ahora le vamos a echar colorante amarillo o azafrán, como lo llamamos, pero vamos a azafrán en el de ramitas, esto es colorante artificial. Esto lo voy a apartar un poco del fuego, vamos a quitar este guisante, volvemos a ponerlo, al nueve, echamos primero el colorante, hombre las cosas del directo, veréis algunos fallos, algunas cosillas en los demás vídeos, pero yo creo que al buen entendedor pocas palabras bastan. Yo no tengo ningún guión, no me voy nada más que riendo por mí misma, lo hago con mimo y con cariño para que lo disfruten otras personas, así para que le dé color. y ahora vertimos agua, un vaso grande de agua, y ya con este agüita y un poquito más que vamos a coger. Otro gran vaso de agua admite todavía. Vamos a dejarlo aquí, bueno, vamos a echarlo al frontero, lo movemos, y esto ya le está cubierto de agua, la carne está casi, casi tierna, yo diría que, vamos, casi no, tierna, porque es una carne, como antes os dije, magra, que no tiene brasa ninguna, y ahora esto lo vamos a poner cuando empiece a calentarse a fuego medio, y cuando estén las patatas y los guisantes tiernos, emplataremos para que veáis que rico ha salido el estofado de patatas con carne. Sigo removiendo para que veáis que todo se mezcla. Esto es una buena olla. Un secretillo es que cuando el recipiente es más grande y hay más comensales, las personas que vengan a comer de pronto, tus hijos, tus nietos, pues entonces se puede coger y hacer más patatas con la misma carne y comen mucha gente. Es un secreto. Y si, por ejemplo, hay menos personas, pues se coge, comemos los que tengamos que comer, y si sobra algo, al congelador que no pasa nada. Y así me puedo meter en el Facebook. Bueno, pues ya esto ha cogido calor. Si os habéis fijado antes, la carne ha estado en el fuego 30 minutos, porque es una carne magra y tierna. La carne, si, vamos, nos habrán podido ustedes comprobar que no la he guisado con agua, puesto que si la carne se le echa agua directamente después de los condimentos, pues ocurre que la carne pierde todo el sabor. Entonces la he guisado con el vino y las especias. Y después, cuando ya está media tierna, es cuando he introducido las patatas, los guisantes y he vertido agua, que ya estaba sazonada y todo. Así que lo dejamos un poco, que la carne, sea la carne que estaba media hecha, se ponga tierna ya las patatas y los guisantes y luego emplataremos para que lo veáis, para que podáis verlo y como nos ha quedado el plato del estofado de patatas con carne tan rico. Bueno, fijaos como está hecho ya. Ya estamos en los últimos minutos para terminar la receta. Hay las cosas del directo, los móviles, ni casi en la baña. Bueno, vamos a tapar un poquito más y ya emplatamos. Bueno, ya esto está. Todo tiernecito, riquísimo y vamos a emplatar para que lo veáis mejor y vamos a apagar el fuego. Apagamos el fuego, ponemos aquí la tapatera y vamos a emplatar. Y darle con el brilloso móvil. Ay, las cosas del directo. Así, depende del hambre que tenga cada uno. Vamos a sacar aquí un buen platito. Patatitas, que están muy tiernecitas. Bueno, la hojita de laurel que le toque, que la quite. Aquí está nuestra comida de hoy, estofado de patatas con carne. Y una cosita, no olvidaros de suscribiros a mi canal, que próximamente tendréis más sorpresas. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.